Bien, nosotros ahora continuamos en Buenos Días y estamos, como le comento, en la sección más deliciosa del programa, que es la cocina, con el chef Mauricio Durán, de Cualti, por supuesto, aquí en Reynosa. Chef, el día de hoy tienes otra receta deliciosa que involucra atún e Italia. Exactamente. Hoy vamos a preparar un atún a la chiseliana. Es un atún con sabores frescos, que es el jitomate y un toque de menta. Vamos a ver qué nos va a dar la mezcla, exactamente. Y de igual manera es una receta muy, muy sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sazonar los filetes por todos sus lados con sal y pimienta. La bendita sal y la bendita pimienta. Que me encanta. Que es lo que le da parte del sabor. Sí. Además, voy a ponerle un poco de aceite para que se empiece a calentar. Y vamos a ponerle la sal. Sí. Bueno, ya ahorita lo vamos a comenzar a sellar. Algo muy importante de cuando estemos sellando es que calculemos bien el tiempo por lado. No. ¿Por qué? Porque si calculemos bien el tiempo, va a ir creciendo la cocción y nos va a quedar perfectamente el centro rojo. Muy bien. Ya está. Luego retiro. Y ahorita voy a agregar mi cebolla. ¿Qué tenemos? Y eso nos va a ayudar bastante. Cebolla y ajo. Y ajito. Y ajito picado, exactamente. Vamos a agregar el tomate que ya tengo cortado. Si usted pudiera disfrutar de todos los olores, qué delicia, ¿verdad? Qué delicia. Pero bueno, pregunte por toda esta información aquí en Cualti, en Ciudad Reynosa, en Plaza Periférico. Está toda la infraestructura para que usted venga y aprenda. Son grupos pequeños. Todo lo que usted cocina se lo puede llevar a casa. Se lo va a agregar en este momento. Lo que es la menta. Estamos llegando ya al proceso que más me gusta, que es la degustación de este platillo, de este filete de atún a la Sicilia. Gracias, Chef, por todos tus comentarios y en pantalla hay más información. Gracias.